Llevo tu luz y tu aroma y piel, y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el duelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la piel. Siento el nariz como una mujer, soy así que voy a hacer. Soy de siempre, selva, nieve y volcán, y al andar de coniescela. El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, joven y escuela. Con la piel tostada como un anular de Venezuela. Y si un día tengo que desvelar, y el tifón rompe mis velas. Enterrar mi cuerpo cerca de vos, en Venezuela.